Nuestra invitada, ella tiene un bebé también, esta vez se trata de un bebé que hace motonáutica. Shirley Cherres, señoras y señores, nos presenta a su novio, Julio Correa, campeón nacional de motonáutica, dos mundos diferentes, pero el amor lo puede todo. Buenas noches, Julio, buenas noches, Shirley. Buenas noches, Magali. Bueno, esto nos ha sorprendido, cuando nos dijeron, Shirley Cherres está saliendo con el campeón de motonáutica del año 2009, en el año 2010 tuviste una lesión, dijimos, ¿qué pasó? O sea, atrás quedaron los capítulos angobaldos, el angobaldo capítulo quedó atrás. Pasado negro. Pasado negro, mira lo que lo ha dicho él, pasado negro, el pasado oscuro. Mi amor, la broma. No se ponen celoso de ver esas cosas, se ponen celoso. No. Bueno, después del pasado, del negro pasado, ahí cuando Shirley era, pero después dijeron que él te había contratado, algo así, era una cuestión de negocios. ¿Cuál? En lo de angobaldo contigo. Eh, Víctor y yo siempre hemos sido buenos amigos y de pronto se dio un 14 de febrero, ¿no? Y de pronto, bueno. Bueno. Pasó. ¿Y qué pasó con el viejito? De 20 días. ¿Y qué pasó con el viejito con el que salías? Falleció en menos de una semana. Con tu abuelito. Este viejito. ¿Qué pasó con este viejito que vino acá? No, es que lo que pasa, él sabe, yo soy muy traviesa y de pronto, esto, eh, tomo decisiones y luego, bueno. ¿Cuánto una semana duró su existencia? Sí. Que no descanse. Nada, nada, no duró nada. Gracias al gran chongo Magali que agarré y dije, no, aquí está lo mío, mejor, prefiero el baile que andar cuidando a mayorcitos, ¿no? Y ahora, ¿cómo así conociste a este campeón nacional de motonáutica? No, porque somos, este, amigos de, en común, tenemos amigos en común. ¿Hace mucho tiempo? Sí, es regular. ¿Es cierto que lo conociste en el Facebook? No. Ahora uno conoce los novios en las redes sociales, hay mucha gente que los está conociendo así, es cierto. Ahí está. ¿Practican ustedes todos los fines de semana? Todos los sábados estamos en la playa Yuyos, sí, porque él va, mi amor, el campeonato es el quincenero. El año de junio, ¿no? Ah, y vas a participar. Y tiene que ganar, o sea, está obligada a ganar. Están las imágenes, ¿no? Ay, besito de la buena suerte antes de que su novio se vaya enfundado en su hueso. Claro. A la moto. Es que él tiene que calentar la moto. O sea, que ahora tienes pasión por las motos. Por supuesto, siempre hay algo que nos enamora, algo nuevo, y me encanta, ahí está la moto. ¿Y qué te encantó de él? Dime, ¿qué te encantó de él? Mira, número uno, me encanta que es profesional, él es ingeniero de sistemas, fuera de lo que es, este, ex campeón de motonáutica del 2009. O sea, es muy tranquilo, es lindo, o sea, para en casa, es caserazo. Julio, ¿qué te gustó de ella? O sea, ¿no temías de que ella parte de la farándula, que todo el tiempo está apareciendo en los periódicos? Un poquito, ¿eh? Sí, sí. Pero ¿cómo fue? Cuéntame. No, empezamos a salir, salimos inclusive con su hermana, ahí inclusive está manejando con ella. O sea, hemos salido con su hermana. Con Sheila, conoce toda la familia. El día de la madre la pasamos con mi mamá. Sí, la pasamos en Choseca. Pero ¿cómo, no sé, te enamoraste de ella? ¿Qué fue lo que te gustó de ella? No, es una chica linda, ¿no? O sea, inevitablemente es una chica linda y, bueno, tuvimos una vez en común, nos presentó, empezamos a hablar por teléfono, charlábamos. ¿A dónde la invitabas? La invité al karaoke, que es el lugar que me gustaba. ¿Cantás? ¿Y es donde más? ¿Qué no digas dónde? Si yo canto, me declaro en persona no grato. Ah, o sea, que la llevabas ahí a que ella cante. Sí, siempre vamos a ese karaoke. ¿Y te gusta cantar? A mí me encanta, la verdad que sí, me encanta. Aparte salíamos, porque ayer éramos amigos, salíamos con mi hermana, pues porque yo se... O sea, llevabas violinista incluida. ¡Claro! ¡Uy, chiquita! Bueno, ahí está, donde yo iba a estar ahí. Y bueno... ¿Y cuándo fue? Tú me contabas que de verdad esto, él se declaró así en medio del mar, te llevó así como para que no tengas salida. ¿Cómo hiciste? A ver, cuéntame. Claro, o sea, fuimos a la playa en esa oportunidad, ¿no? Pero ¿por qué le preguntas a ella? Dime tú. Cuéntame. Hay que acordarte, cuéntamelo. Cuéntamelo, por favor. O sea, ella me gusta, es una chica simpática. No, pero ¿cómo la llevaste al medio del mar y qué? Dijiste, si no me acepta, la tiro acá al agua. ¿Cómo fue? Cuéntame. No, cuéntame los detalles. Déjalo que hable al hombre. Dentro de las opciones había todas las alternativas. Probablemente una no. ¿Y qué le dijiste? Bueno, que era una chica linda, que me gustaría conocerla un poco más. Sobre todo eso, conocerla un poco más. ¿Y la avisaste o qué? Cuéntanos, pues, por favor. Estamos de confianza acá. Julio. ¿Estamos de confianza, Julio? Claro. Lo que le dije es que me agradaba, me gustaría conocerla un poco más y que... Ella tuvo un accidente. ¿O me besas o te tiro al agua? Acepto el beso. Ay, ay. No había otra alternativa. El agua estaba fría. ¿Y a ti qué? ¿De cuándo acá te usan las olas, el mar, el viento y la...? Mal, aunque no lo creas, o sea... Aunque no lo creas, Sergio. No, yo tengo mi propia gimnasia en casa. Lamentablemente por el accidente aún no puedo hacer este... Ah, y al accidente que tuviste que estabas mal de los ligamentos. Sí, hasta ahora sigo mal. Y él que te ayuda, te aconseja... Claro, porque él también, justamente en el 2010, tuvo una caída con la moto y también se lesionó los ligamentos. Me agarro el ligamento también, el de la rodilla izquierda en tercer grado, ¿no? Julio, ¿y hace cuánto tiempo andas juntos? Más de dos meses, casi tres meses, porque nos conocimos, sí, más de tres meses, más o menos. Claro, nos conocimos, sí. O sea, hemos sido amigos patas un mes. Hemos salido. Es que, de hecho, no estaba en mis planes enamorarme. ¿Un mes? Ni tener... O sea, ¿un mes? Oye, ¿un mes? ¿Un mes? Pues, ¿cómo un mes? ¿Solo un mes? Sí. ¿Y de ahí? ¿Tanto? Dice, espera. Magal, yo pensé que me ibas a decir, ¿qué? No. Un mes y ya de ahí, pues, empezamos a salir, ¿no? Y las cosas se dan, o sea, no hay que forzar las cosas. Fluyen. Dice, se dan. Pero ahora están hablando ustedes ya de tener hijitos, incluso tienen el nombre de los hijitos. Si es hombre, se va a llamar Camilo, ¿cierto? Si es mujer Camila, ¿por qué Jorge? Cuéntame. Jorge, Julio, 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 Julio. Julio, Magal, es Julio Correa de Cherres. A Julio Correa de Cherres. Ay, Dios mío, más pisado no puedes estar. Bueno, lo que pasa es que... Y a Julio, ¿por qué Camilo Camila? Eh, bueno, porque particularmente a mí me gusta la música de Camilo Sexto, que me haces anticuado, porque tampoco soy de esa generación. No soy, para qué generación, por si acaso. Mirá, lo chico, cómo se ríe. Oiga, qué romántico. Algunos se sienten afectados. No, es romántico. Eso sí, hasta el día de ayer, mi amor, ¿qué canción me grabaste? Ah, bueno. ¿Qué canción? ¿Qué canción? Pero cuéntanos, Magal. Pero es un poco antigua ya, pero es una canción bonita, que habla sobre el idioma del amor, ¿no? ¿Idioma del amor? Es bonita, es antigua, pero es bonita. Y le dije que esta canción... No hacen las palabras, solo amar. Exacto, sí. ¡Oh! El amor flota y el aire. Dígame cómo no lo voy a creer así. Entonces, entonces... ¿Ah? ¿Leodan? No, yo soy muy antiguo. ¿Esa sortijita que tienes ahí es algún regalo? No, 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 son todas hechas por mí, pues Magali, porque tú sabes que yo estoy estudiando joyería. ¿Ah, sí? Obvio, mi amor, ya sabes, la roca pasa por manos de Magali, ¿ah? O sea... Perdón, perdón. No, es alérgica. Es alérgica. Es alérgica. Tengo una... Me he tenido de compromiso. Alergia a los de plata, me gustan los de brillante. Tienes que están lejos, tienes que están lejos. Magali, este es de oro blanco, el primero. No, no, disculpe, estoy bastante resfriada, disculpe, estoy bastante resfriada. Es parte del clima está loco. Ajá. Pero es que el amor me emociona. Ajá. Julio, ¿qué planes tienes? Cuéntenme. Cuéntenme, pues. No, o sea, bueno, él, mírate, soy muy sincera. ¿Y cuándo? El primer Camilo Camila. No, no le digas, porque ayer agarró mi hija, mi amor. O sea, cuanto más antes, mejor, porque así dejó de trabajar y él feliz, ¿no? Ah, no, quiere que trabajes. Se pone celoso. No, pues, pero ahora estás diseñando joyas. También. Y tú, ¿en qué trabajas? Yo trabajo en una empresa privada. Justamente, estoy viniendo a la empresa. Yo supuestamente no iba, te comenté eso, yo iba a estar en el otro lado acompañándola a ella. Y me dijo, no, tienes que salir. Porque en la empresa donde trabajas son muy... No, lo que pasa es que te van a fastidiar. No, es muy tímido. Si te digo, cuando salió la primera vez en un diario local, se encerró en su oficina todo un día. Y esperó que todo el mundo se vaya y luego él salió. Bueno, vamos a decirle a la empresa que no trabajó ese día. Vamos a estar tratando así. Ah, ya. Pero no es porque te sientas mal por salir con chiquichéres. No, nada, nada. Sino que yo, o sea, te comento, yo soy una persona que trabajo, me gusta la motonáutica, es mi hobby, es mi pasión, me encantan las motos. O sea, yo he hecho antes las motocross, ahora las motos pisteras y ahora motos acuáticas porque la probabilidad del riesgo del accidente es menor, me gustan, pero me gusta el deporte. Me gustan las motos, me encantan las motos. Y tú lo puedes ver en las imágenes, ahí está la moto, me gusta la moto. Y ha aprendido, Chile, ya sabes manejar una motonáutica. Sí, ya manejo. Ahí, ya gritas mucho, ¿no? Sí, ya gritaba. Ahí estabas gritando ahí en ese momento cuando no empezó a correr. Es que lo que pasa es que agarra y me pone toda la velocidad de campeonato. Entonces, como yo le digo a ella, yo no tengo esa experiencia. Entonces, poquito. A mí me gusta suavecito. Y vas a estar alentando. En la moto. En la moto. ¿Y esa camioneta? ¿De quién es? De él. Para transportar la moto. Para transportar la moto. Obvio. Es obvio. 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 Elemental, mi querido Watson. Ay, pero qué bonito. Sí, has tenido que comprarte Wetsuit y todos los implementos. Por supuesto. Tengo que estar a la altura. Mínimo. Bueno. Vas a estar alentándolo ahí el día que él participa. La quincena de junio. La quincena de junio, sí. Está en el campeonato. Ah, pero están invitados, ¿ah? Están invitados. Muchas gracias. Y tiene que ganar. Sí o sí. O sea, así de simple. No, me encanta. Él, por ejemplo, él no toma. Él para en casa. Aquí la peliculita con su vinito más y todo. No sale. O sea, pregúntale asombrado si no tomas. No. ¿No tomas? O, con poquísimo. No toma. Es para pedir un vaso de agua, una botella de agua antes de entrar. ¿Ah? Y escucha a Camilo. No toma y escucha a Camilo. Pero no leo da. Pero no leo da. No leo da como tú. No, sí, existe, existe. Entonces, tenemos Shirley Chérez enamorada de su piloto de motonáutica. Sí, la... Los pilotos están de moda, oye, de motonáutica, de carro, de chachicar, de todo. Están de moda. De mototaxis. De mototaxis, de todo. Están de moda. No, está mal y yo, de verdad, estoy muy, muy feliz. Después del accidente que tuve, yo pensé que se iría a tantas cosas malas. Encontré el amor y... Encontré el amor y... Y espero que cuando te campes, por favor, nosotros seamos los primeros a saber. Mira, después de muchos años, en serio, después de muchos años, creo que he encontrado el amor de mi vida. Estoy sumamente feliz. Hemos hablado hasta de matrimonio, de hijitos y todo. Él está muy nervioso ahorita. Pero de verdad, o sea, sí, es una persona encantadora, muy, muy feliz. Y qué más para mí, ¿no? O sea, que Dios me da la oportunidad de estar bien. Yo vine a acompañarla. Y ya estás acá, ya, ya estás acá. Iba a estar en el otro lado, pero no sabía que yo estaba acá. Y ya estás acá, ya, porque se supone que tú, cuando vayas ahora a competir, también van a haber cámaras y todo. Y ya va a estar ahí entre el público y todo el mundo te va a abordar. Por supuesto. Sabes que tiene sus riesgos el salir con alguien de que está en el medio artista. Ah, es evidente. Es lo que siempre me dicen. La primera cita, mi amor, ¿tú sabes con quién estás? Ok, listo. Entonces después no te quedes. No sé si era amenaza o me estaba contando. Era así, era amenaza o advertencia. No, no lo sé. Pero no, desde ya, Magali, yo te quiero agradecer de manera muy personal, porque el haber participado el año pasado en el campeonato de baile de Gran Chongo, a mí me abrió todas las puertas de cada rincón del Perú. Y la verdad, fui muy feliz. Bueno, lamentablemente tuve el accidente viajando a Huancayo por ir a trabajar. Y desde ya, permíteme tus cámaras y quiero pedirle mil disculpas a todas las empresas que no he podido cumplirles con el contrato por este tema de... Cuidado que te demanden nomás, ¿sabes? Sí, y temo. Sí, y temo. El crimen del contrato y todo lo demás. Sí, de verdad que sí. ¿Tú la viste bailar en el Gran Chongo? No completo. O sea, que no veías el Gran Chongo? Sí, sí veía, pero no completo. Que fue el más grande Chongo que se ha hecho en este país. No completo, pero sí algo. Disculpa. ¿No la veías bailar acá? 45, 40 puntos de rating. ¿No la veías bailar acá, Chili Chavez? Era lo que yo preguntaba, ¿cuándo había... antes de entrar, no? No, 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 pero dime, ¿la viste alguna vez bailando? Sí, sí la he visto, sí he visto. Ah, o sea que ya la habías mirado, ¿ve? No seas sapo, no seas sapo, no seas sapo que estés haciendo, ¿verdad? Porque la habías visto, seguro. Ya ves, se pinta de tímido. Sí, pues, ya. Sí, así es. Muchas gracias, Chili Chavez, gracias. Y permíteme, Julio Correa, pero lo vamos, estamos volando. Al 829-3163, por favor, que me llamen para los contratos. Y este fin de mes estamos en el aniversario de Capital Sur con Jerry Rivera y las mejores orquestas nacionales e internacionales. Y los domingos con el super... Y nosotros... Nuevos shows, así que ya está. Y nosotros tenemos que ir a un corte, porque si no nos matan.